Le pega a Galeano, Galeano y el ciclón lo quiere ganar en la parte final del partido Autoriza el árbitro y va Galeano con pierna derecha Galeano y el centro, cabezazo, travesaño Gol de cerro, gol Gol de cerro, porteño, cerro, 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 cerro Patiño, Patiño de cabeza, la pelota en la cara interna del travesaño Picó adentro, en línea salió corriendo también Patiño El árbitro validó, es gol de cerro, porteño en el monumental de Santiago Así como en aquel partido contra Colo Colo en el 2011 En la parte final, cerro, porteño gana este partido contra el Curicó unido Y da un paso importante pensando en la fase 3 de Copa Libertadores En la Copa y el hincha de cerro siempre se ilusiona con una buena campaña Con cortar esa mala racha de tantos años Hay que ir paso a paso, Patiño y el primer grito Y la campaña de cerro recién comenzará Y la ilusión del cerrista recién arrancará con este gol de Patiño Gol azulgrana en Chile Lo gana el ciclón en la parte final del partido Patiño y el primero cerro porteño Y de táctica fija, de pelota parada llega la apertura para cerro porteño Y esto se ajusta a lo que fue el desarrollo del partido Cerro hizo muchos más méritos para merecer el triunfo Su capitán Patiño de arremetida, de cabezazo Tras el centro de Galeano Pone el 1 a 0 Gran triunfo del ciclón en Chile El primero del ciclón A los 45 minutos de la segunda